Cuando alguien cae, cuando ves que no va a llegar, cuando sientes su miedo, sabes que quieres estar ahí. Estar para acompañar, para escuchar. Hola, yo soy Mariana Vallejo, tengo 21 años y bueno, me gustaría compartir un poco con ustedes mi historia. Yo tengo fibrosis quística pulmonar. Cuando yo me enteré yo no sabía realmente esto que era. Es una enfermedad que ataca principalmente los pulmones. Siempre he sido una chava muy risoña, me encanta reír, atacarme y la risa. Pero a lo largo del tiempo, cuando yo tenía ataques de risa, siempre me venían accesos de tos muy fuertes. Realmente yo durante toda mi vida he tenido una compañera fiel que ha sido la tos. Una tos a la que yo me acostumbré. Cuando me fue pasando el tiempo, cosas que yo antes hacía fácilmente, ahora me costaba muchísimo trabajo hacerlas, falta de aire constante. Y bueno, desgraciadamente hoy en la actualidad no hay una cura para esta enfermedad. Cuando yo me enteré de esta noticia realmente, pues sí tuve un poco de miedo. Pero después entendí que si Dios me había dado esta enfermedad era porque detrás de ella había un gran aprendizaje. He aprendido a disfrutar de las personas, de una caricia, de un beso, de un abrazo. Muchas veces pues vemos pasar la vida sin darnos cuenta de que se nos está yendo lo más importante, que son los momentos. Hoy sé que lo más difícil apenas está por venir. Yo solo quiero seguir viviendo, seguir soñando, seguir disfrutando de esta vida. El sufrimiento te quiebra, el silencio te duele. Hemos tenido que aprender a entender nuestro dolor, nuestra culpa, el estigma, a enfrentar nuestros traumas. Necesitamos ser escuchadas, sentirnos acompañadas, que nos crean. Hola, mi nombre es Camila y vengo a contar mi caso. Me llamo Amaru, me llamo Ana y vengo a contar mi caso. Acompáñanos para seguir rompiendo el silencio. Acompáñanos para seguir rompiendo el silencio.